Vamos ahora a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Atalo Mata. Atalo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿dónde andas? Hola Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días, estamos en la Colonia del Valle, en la Alcaldía Benito Juárez. Y es que en todo este contexto de la reactivación económica para negocios, cafeterías, restaurantes, todo ello, pues hay precisamente algunos establecimientos que están buscando la manera de atraer clientes, no sólo para poderlos meter, ingresar a sus negocios, a sus locales, sino que también tengan la oportunidad de darle a sus clientes, a sus comensales, pues mayor seguridad dentro de esta pandemia que aún permanece en el semáforo epidemiológico en el color naranja. Estamos en una cafetería que se llama Innsbruck y precisamente con autoridades de la Alcaldía Benito Juárez, donde quienes nos van a platicar precisamente de esta autorización que se les ha dado a los negocios, en este caso una cafetería, para poder sacar su mobiliario, este mobiliario que lo están haciendo en este momento, desmontable, para invitar a la gente a que venga, se siente y no únicamente esté aglomerada dentro de un local. Muy buenos días, nombre y cargo, por favor, Alejandro. Buenos días, Alejandro Gutiérrez, soy director de gobierno de la Alcaldía Benito Juárez. Entonces, pues esto le da mayor oportunidad a los negocios para que puedan tener clientes aquí, y sacar sus enseres y volverlos a regresar. Efectivamente, lo que buscamos a través de la Alcaldía es que los negocios que dedican a la venta de alimentos y bebidas tengan una opción en este momento para reactivar su economía, y bueno, lo buscamos a través de la implementación de enseres que sean desmontables, pero evidentemente con orden, ¿no? Buscamos que puedan en este momento hacer uso de la vía pública para que también no haya concentración en los establecimientos mercantiles. Y ahora, ¿también han tenido un tiraje de estos carteles? Sí, efectivamente, nosotros mandamos a hacer en la Alcaldía este tipo de carteles con medidas sanitarias que se deben de implementar en todos los establecimientos mercantiles, y bueno, lo estamos repartiendo en cada uno de los giros mencionados. Pero también hay una carta compromiso, hay que decírselo al público, Paco, la carta compromiso que se tiene que pegar aquí en la fachadita, este documento, ¿para qué les permite y para qué los acredita? Mira, el programa se lleva a cabo de esta manera. Hay que ingresar a la página mediasanitarias.covid19.cdmx.gov.mx, ahí hacen un registro, es muy fácil llenando un formulario donde obtienen precisamente esta carta. Esta carta es la que les permite hacer el uso de la vía pública en el tiempo que permanezca el semáforo en naranja y hasta que llegue a verde. Entonces, prácticamente es muy sencillo y se obtiene de una manera muy rápida. Muy bien, por último, ¿hasta cuándo van a estar con este programa? Digamos que hasta que ya esté en verde el semáforo. Hasta que esté en verde el semáforo, exactamente. Ya a partir de ese momento, bueno, tendremos que regresar a las reglas que ya se han manejado y que es parte de la ley de establecimientos mercantiles. Alejandro, muchas gracias. A tus órdenes. El director de gobierno, Aminito Juárez, muy buenos días. Con permiso, su nombre, por favor. Yacelín Núñez. Gracias. ¿Cómo les ha beneficiado o cómo ven ustedes esta nueva autorización de poder sacar todos los enseres de la cafetería? Pues nos ha ayudado mucho porque la gente no quiere estar todavía en lugares cerrados y pues ha reactivado un poco la economía con esta nueva disposición y ayuda de la delegación. ¿Han tenido más clientes? A lo mejor se han fijado que la gente sí se acerca más, voltea y dice, mira, pues sí nos podemos quedar y no estar adentro donde pudiera. Digo, ya sabemos que hay mucha gente desconfiada y la paranoia, la psicosis, que no quisiera estar aglomerada dentro del local y dice, pues prefiero estar afuera y aquí sí me gusta quedarme. Sí, sí, hemos notado esa diferencia y la gente pues sí lo ha aceptado bien también, sentarse aquí afuera. Y vemos también que pues aquí hay que cumplir con los protocolos, ¿verdad? Hay que tomarles la temperatura y hay gel y todo aquí para recibir a los clientes. Sí, sí, tenemos normas estrictas, tenemos que ponerle gel, tenemos que llevar una bitácora tomándoles la temperatura y bueno, siempre también recordándoles la sana distancia. ¿Y qué tal una inversión? ¿Fue una inversión adicional? Sí, un poquito sí, por todos los aditamentos, el tapete, el gel, el termómetro, pero bueno, vale la pena. Muy bien, Jocelyn, muchas gracias. Sí, gracias a usted. Muy buenos días. Pues así, de esta manera, Paco, los negocios, al menos aquí en la Alcaldía Benito Juárez, es una buena idea, a lo mejor que se pudiera en algún momento implementar en otras alcaldías de la Ciudad de México, que se pudieran sacar los muebles, el mobiliario desmontable y que pudiera colocarse afuera para que ya se pueda invitar a los comensales, a los clientes a estar, a permanecer acá afuera y al término de la jornada, pues ya obviamente todo regresa a la normalidad y van para adentro todos los enseres. Así que, bueno, pues hay que echarle ganas, ni modo, en esta pandemia e irse adecuando y acomodando a esta nueva normalidad, Paco. Sin duda, mi querido Atalo, hay que reactivar la economía y todos los esfuerzos que se hagan por tratar de llevarle, bueno, no solo al negocio, sino también a la gente que ahí trabaja, que vive muchas veces de las propinas, serán muy importantes. Gracias, Atalo. Hasta luego, Paco. Muy buenos días. Buenos días.